¡Hola Crack! Bienvenidos a Gol México. Ya se jugaron los últimos dos partidos por la ida de los cuartos de final de la CONCACAMPION y alguna que otra semifinal ya parece estar definida. Es por eso mismo que aquí repasamos lo que nos dejaron estos cuatro partidos y te contamos cuándo se jugarán los partidos de vuelta. La semana tuvo bastante acción mexicana en la CONCACAMPION LEAGUE torneo que otorga un puesto en el mundial de clubes. Y por suerte para los equipos de la Liga MX los resultados fueron muy buenos. Y es que América y Pachuca golearon a sus rivales y ya tienen un pie y medio en la semifinal. Mientras que Tigres y Rayados se sueñan con cruzarse en la próxima ronda de la CONCACAMPIONS. También rescataron buenos resultados. Ya que en su visita a Miami Rayados venció al Inter por 2-1 y los felinos empataron 1-1 con Columbus. Crack, por otro lado, periodistas ticos siguen lamentándose tras ser goleados por el Pachuca. Escuchemos. Parece un consuelo de tontos. ¿Por qué? Porque se comparó con lo otro negativo que fue lo de Zapriza, con lo otro negativo que fue la Liga. Pero ¿cuándo vamos a cambiar este chip de ver si podemos competir por lo menos contra los mexicanos? Entonces, perder, se puede perder, pero honradamente, perder con hambre, perder, que sea el talento por sobre lo físico. Porque, profe, físicamente uno se puede preparar igual acá que en México, que en Italia o que en Alemania. O no. Pero ¿por qué se ve entonces tanta diferencia de que ellos parecen tren bala y nosotros el tren de cartado? Porque es que es un nivel más alto. Discúlpeme. ¿Pero de qué? Es un nivel más alto. ¿De qué? Porque los parámetros de los parámetros físicos. No podemos comparar el fútbol mexicano con el fútbol de Costa Rica. Es decir, yo siempre lo he dicho. Es más, si lo voy a decir aquí... ¿Primero con la plata? ¿Lo primero es la plata? Sí. ¿O el talento? ¿O el talento? La infraestructura tiene que ver mucho. Ejemplo, y se lo voy a decir yo como árbitro, no es lo mismo que yo arbitraba aquí y iba a México a arbitrar o a Estados Unidos. Y es otro tipo, es otro concepto. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa superioridad en el fútbol mexalicense. Yo te decía ahora en Camerino y lo decía ahora. Es decir, no podemos competir con los mexicanos por todo lo que le hemos dicho. Sí. Ahora, ahora, hasta el último. Henry, disculpa. Pero voy, voy. Yo quería preguntarle a Henry porque eso que estás diciendo es importante. Entonces, ayer se lo preguntaba a Austin. Entonces, lo que pasó contra el Toluca fue un accidente. Herediano le gana a Toluca por accidente. Sí, para mí sí. Porque en el segundo tiempo Herediano mostró mayor nivel futbolístico. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero para mí sí fue como un accidente. Y lo que decía Henry es algo que usted y yo discutíamos ahora en Camerino. Digo, los preparadores físicos, porque nosotros también vemos, más allá del talento que se ve cuando vos jugás con escuadras que son superiores. Bueno, por lo menos en lo físico, digo, no, por lo menos en lo físico tratar de pelear. Pero cuando jugamos con estos equipos, nos arrasan. Jugamos contra los americanos, nos arrasan físicamente y juegan sumamente fácil a la pelota. Ahora, la pregunta mía es, los preparadores físicos de este país son profesionales, son jóvenes, son allornados, vienen de no sé cuántas universidades. ¿No tienen parámetros mundiales de un nivel físico de los jugadores para compararnos? Si los pibes acá trabajan igual de tiempo que allá. Crack, los ocho equipos que siguen en la competencia no tendrán mucho tiempo para descansar, pues luego de sus respectivos juegos de liga este fin de semana, tendrán que volver a jugar el martes 9 y miércoles 10 de abril. Bueno, Crack, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal, Gol México. Hasta la próxima. ¡Gracias!